Así que yo sobreexploto los niveles de poder, eh, eh, pues ahora les traeré variedad al canal, y si no les gusta, deja tu like, y si te gusta, dale like, esos colmillos que tienen algunas waifus en el anime, es lo mejor que puede existir en nuestra triste vida. Así que por eso mismo, de forma muy original, se realizará un top 10 con estos dientes, más poderosos de todo el anime. Así que, ponte cómodo, porque esto está por empezar. En el puesto número 10, está Patricio y Bob Esponja Cavernícola, con esos colmillos enormes que tiene, en especial el de Patricio. Era necesario mencionar a este gran personaje, ubicado en tiempos antiguos de la era de Bob Esponja. Satania, se ubica en el puesto número 9, ella es la chica que tiene un diente sobresalido, en su diseño y estética. Esto hace que esta waifu, se vea bastante genial, con cientos, con cientos de memes de por medio, y con un fandom que la apoya en todo momento, y que no les dice que sobreexplota cierto tema en sus videos. Aprovechando que Nekopara, está en emisión, es hora de hablar de ellas. La mayoría, o el 100% de las Nekoparas, tienen colmillitos, porque como su mismo nombre lo dice, son Nekitas Kawais. Este anime, es la representación, de los Nekos, en la historia japonesa animada. Muy recomendado por cierto. Drácula, es un personaje, que tal vez existió, en la era antigua. Él poseía, unos colmillos muy cute, en su rostro. Muchos, lo debemos de recordar, ya que, él podría convertirse, en una waifu, cuando quisiera. Nuestro Astolfito, posee un colmillito especial. Él, es el primero en esta lista, en donde se puede apreciar, que su colmillito, está hecho por partes de su rostro. Es decir, este colmillo, es prácticamente su cara. Así es como la innovación, de los diseñadores japoneses, nos vuelven, a sorprender de nuevo. Toga, posee dos colmillos, muy notorios. Su diseño, es demasiado genial, para pertenecer, a Bokonohiro Academia. Muchos, demasiadas, abundantes otakus. La tienen de waif, tan solo, por esos colmillos. Y no se le criticará a nadie, porque ella, se lo merece. Naga Toro, posee unos colmillos, super notorios. Junto a un diseño, espectacular. Esta morenaza, ocupa el puesto 4, con muchas razones, de por medio. Ojalá, y ella, nos molestara a diario, mientras, nos muestre ese colmillo. A pesar de que Tejina Senpai, pertenece, a un anime Echi, y Dreiser, a mí, no me gusta este género. Wah, wah, no podemos olvidar nunca, a este personaje. Ya que, es demasiado cute, e icónica, y su personalidad y carisma, rebosa, y resplandece, nuestra alma humana. Su colmillito, también está hecho, con partes de su rostro. Dios santo, Tejina, ¿por qué perteneces, a un anime así? ¿Qué les pasó a nuestros amigos japoneses? ¿Por qué no te hicieron, un anime de género de comedia? Es una pena enorme, y sufrimos, o sufriremos, a no ser de que te guste leche, para siempre. En segunda posición, tenemos a Auron Play. Miren este hermoso, rostro kawaii de culto, Moe. Debemos rendirnos, ante este genial diseño, por eso, y muchas cosas más. Él, está en el puesto número 2, de esta lista sagrada, e inquebrantable. Antes de pasar, al puesto número 1, te mostraré, los personajes, que deben ser nombrados obligatoriamente. Esta tipa que no sé cómo se llama, Dio Brando, Hinata Chang, Ryoga de Ranma y Medio, y Chaos de Comic Girls. ¿Quién será la persona, que ocupa el número 1, de esta lista? ¿Acaso puedes adivinar? Mira mi rostro, puedes adivinar, mírame, soy una mona china ahora, apréciame, 100 niveles de poder a diarios. Adivinen, ¿quién? ¿Quién podría ocupar el puesto número 1? Exacto, en el puesto 1, se ubica Nina, la quimera de Fullmetal Alchemist, con una historia muy dramática y recordada. Ella se lleva la corona del personaje, con más colmillos en todo el anime, por obvias razones. Así que ella, se lleva la corona de este top perfecto. Así es como finaliza, otro día más, otro día recurrente, en este canal. ¿Se imagina? Casi un millón de suscriptores, bueno casi no, porque falta bastantes, y sobreexplotando, los niveles de poder. ¿Se imagina? Porque sí, sí existe. Me estoy sintiendo bastante extraño, así que lo siento por esto. Pero bueno, muchas gracias por ver este contenido. Muchas gracias a las personas que siguen apoyando a este canal, y a esas personas bonitas que dejan comentarios sobre los niveles de poder a cada rato. Los quiero bastante. Entren a las redes sociales para más información. Ahí estaré esperándoles. A todos, a todos ustedes, tanto fans como haters, para formar una comunidad, para nada tóxica. Pero bueno, ahora sí, ya me voy de acá. Ahí nos vemos por el momento. Dale like y suscríbete, por favor. Adiós, bye. Chau.